Si tú me quieres tirar Dime cuánto es que me voy a buscar Y si no es pa' negocio No llame que no te voy a contestar Si tú me quieres tirar Dime cuánto es que me voy a buscar Y si no es pa' negocio No llame que no te voy a contestar Esta cabrón que todos ustedes me envidia en mi vida Parece sacada de cine Crecí con una clojita en magazines Para explotar el cholo actor que se viran Los míos son puros, son todos reales Salimos toditos de residenciales Lo hice en la casa y cargamos metales No busques excusas, guerrillas no te salen Esto de raro no te sale Por más bien más que tú lo ensayes No te te guilles bichote Mamón que tú eres un cobarde Esto de raro no te sale Por más bien más que tú lo ensayes No te te guilles bichote Mamón que tú eres un cobarde Cerro que la de cabrón nunca muerde Ustedes me ven y del miedo se mueren Que vuelva la miseria Eso ellos quieren Y como no se le da Ellos se muerden A estos muchachos los mato muy fácil Ya yo estoy en la meta casi casi Ustedes no le meten papito así La musa, la musa la cojo easy Ellos me quieren quitar Pero no pueden por eso yo mamá Esto es como saber la verdad Yo que tú dejo papito ese drama Ellos me quieren quitar Pero no pueden por eso yo mamá Esto es como saber la verdad Yo que tú dejo papito ese drama El mangá porque su vida ha añadido El tronchopar de vida desde el chamaquito Pregunta por mí dentro del caserío Que no me dejaba de estos puerquitos Lámete que lo que te espero es fuego mi hermano Yo te estoy haciendo sincero No quiero llegar a tu casa Y llenar las esquinas Mi alma de agujero Si tú me quieres tirar Dime cuánto es que me voy a buscar Y si no es pa' negocio No llames que no te voy a contestar Si tú me quieres tirar Dime cuánto es que me voy a buscar Y si no es pa' negocio No llames que no te voy a contestar Janfee Janfee Music Group Dímelo Gatti Music Oye Dímelo Gatti Dime a esta gente Que a la cima no se llega superándose a los demás Sino superándose uno mismo Oye Y que aquí A los límites no le ponemos reto Sino que aquí metamos nuestros límites Oye Janfee Music Group ¿Qué esperaban?